de las competencias en materia de salud y servicios sociales. Y aquí también hace una regulación paralela, pero diferente en cuanto a los plazos. ¿Paralela por qué? Porque tanto en una como en otra establece que serán las normas reguladoras de este sistema de financiación de las comunidades autónomas y las haciendas locales quien determine el régimen, de manera que las comunidades autónomas tendrán que elaborar un plan que nunca puede implicar que la asunción de la competencia genere más gasto público y que ese plan se ha de cumplir sin perjuicio de la posibilidad tanto en materia de salud como de servicios sociales que en este caso la Generalitat lo delegue al municipio, la diputación o entidad equivalente. Los plazos, como decía antes, diferentes en materia de salud la comunidad autónoma tiene cinco años pero con la obligación de ir asumiendo progresivamente el 20% cada año. Y en el caso de los servicios sociales hay un plazo único, 31 de diciembre del año próximo, del 2015, a detener asumida la titularidad. ¿Qué pasa si no la tiene asumida o no la tiene delegada dentro de este timing temporal? Pues en este caso lo que pasa es que el nivel local sigue prestando estas competencias, estos servicios con cargo a la comunidad autónoma. Insisto, ¿qué pasa si tenemos plan económico financiero? Segunda, y si la comunidad autónoma no nos transfiere los fondos, tenemos que ponerlo en conocimiento de la Administración del Estado para que nos hagan las oportunas liquidaciones mediante compensación con los derechos que estas monedades tengan en los fondos. Pero claro, la comunidad autónoma puede solventar este tema simplemente delegando las competencias. Es decir, es pintoresco, ahora luego cuando hablemos de competencias delegadas, pero a mí me sigue llamando la atención, que la Administración local municipal de primer grado haya sido considerada por el legislador ineficiente para la gestión de determinados servicios y en cambio de ello vaya a ser eficiente para la gestión de los mismos por delegación de otro. Y esto es una cosa que, sinceramente, es muy difícil de asumir. Por último, en materia de inspección sanitaria, que es la que menos nos ha de preocupar, porque es un campo en el que ya está, la ley da seis meses a partir de su vigencia para que se asuma la inspección de control sanitario de mataderos e industrias de alimentos y bebidas. Y luego todo esto lo acompaña con una disposición adicional, 11, que prevé con un régimen de compensación de deudas. Es decir, el legislador ya es consciente de que esto no va a funcionar voluntariamente y, realizada la asunción de competencias en materia de salud y servicios sociales, la comunidad autónoma lo ha de comunicar al Ministerio de Hacienda y ha de comunicar también las obligaciones que tengan reconocidas pendientes de pago a los municipios afectados para que el Ministerio de Hacienda haga caja, vea a quién le corresponde el saldo acreedor y le pague. Este es un poco el dibujo de las competencias. ¿Qué pasa? La primera cuestión que se nos plantea, ¿qué pasa en Cataluña? Porque, claro, de todas estas competencias, no voy a hablar del anteproyecto de ley de gobiernos locales, pero solamente hablando del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pues de todas estas competencias que parecen bailar tenemos reconocimiento y tenemos garantía en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿Qué pasa? Bueno, ya hablemos qué pasa, yo no puedo decir lo que pasa, ya veremos qué pasa, pero yo puedo decir lo que creo que debería pasar y lo que, en mi opinión, debería pasar si realmente no se ha producido con tal gravedad esta involución. Pues, en mi opinión, necesariamente lo que debería pasar es que la disposición, aquella que hemos leído antes, tenga que ser interpretada en aquel sentido. Es decir, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? Que cuando el Consejo de Estado y alguna jurisprudencia han determinado cuál es el nivel de relación entre una norma institucional, un Estatuto de Autonomía y la legislación básica, ya sabéis que hay toda aquella teoría que la ley orgánica no es una ley de diferente nivel, sino que es una ley ordinaria y, por tanto, claro, aplicado esto y aplicada aquella disposición en estrictos términos, pues quedaría tocado por la legislación básica. En mi opinión, no. En mi opinión, esto no puede ser. Yo recomiendo, no lo he traído, pero yo recomiendo, y además tampoco me acuerdo del nombre, pero yo recomiendo una revista especial que ha sido publicada recientemente por la Federación de Municipios de Cataluña, en uno de los artículos, Velasco. Velasco. El profesor Velasco, bueno, los demás no es que sean peores, simplemente a mí este artículo me llega especialmente. Yo creo que da en el hueso de la cuestión, en el hueso de la cuestión. Y es que hay que interpretarlo, tiene que ser interpretado dentro del bloque de la constitucionalidad. Y aunque los Estatutos de Autonomía como ley orgánica no sean una ley técnicamente de rango superior que otra ley, sino una ley más, simplemente especial por razón de la materia, si aplicamos las reglas del bloque de la constitucionalidad, tenemos que llegar a la conclusión de que las referencias o las no referencias que hace el legislador básico ante determinadas competencias no enervan la potestad de las comunidades autónomas en los ámbitos en los que tienen la competencia exclusiva, por ejemplo, urbanismo, de dar y acrecentar esas competencias. No sé si me explica muy bien, pero la idea final es un poco lo que viene en la diapositiva. No debe impedir que las comunidades autónomas atribuyan a otro lado. Porque si no, pues como dice otro profesor que a mí también me convence especialmente, que es el profesor Zafra, nunca, si fijaros aquella sentencia que delimitó que cuando una administración no tiene competencia por razón de la materia, no tiene competencia para nada, es un poco el régimen que se estableció en materia de urbanismo, pues si una administración no tiene competencia por razón de la materia, difícilmente puede impedir que quien tiene la competencia la desarrolle. Es decir, es la primera vez, como acusa este profesor, que una ley básica parece querer decir cuál es el ámbito máximo del legislador autonómico, no el ámbito mínimo. Recordemos que el título competencial del Estado es las normas básicas en materia de régimen local para garantizar un mínimo común, un mínimo, no un máximo. Por tanto, todo lo que se da de esto, yo creo que, ya veremos el desarrollo, pero yo creo que si el desarrollo va por la vía que nos tenemos, es claramente inconstitucional. Veremos, no obstante, por dónde va este desarrollo. No sé cómo voy de tiempo. Vale. ¿Qué hace si el régimen de otorgamiento de la competencia es a través de la legislación sectorial dentro de este marco mínimo, que yo considero mínimo, a partir de ahora, ¿cómo se atribuyen las competencias? Pues se atribuyen mediante leyes que hayan hecho un estudio de campo, creo yo. Es decir, tienen que ir acompañadas de una memoria justificativa que evalúe la conveniencia de la implantación del servicio local. Fijaros que se invierte el criterio tenido en cuenta hasta ahora. Hasta ahora, la filosofía contenida en la Carta Europea de la Autonomía Local es que hay que justificar, especialmente cuando no se da la competencia donde hay intereses locales, al municipio. Porque, por naturaleza, ha de ir al nivel más bajo. En cambio, ahora lo que hay que justificar es por qué se da al municipio. Estarán conmigo que cambia sensiblemente la cuestión. A mí no me parece mal que tenga que haber una memoria justificativa. Lo que yo me pregunto es por qué esta ley no la tiene. Porque esta ley, a la hora de suprimir áreas y a la hora de crear, ampliar o reducir, como veremos luego, servicios mínimos, está condicionando competencias. Y, en cambio, no tiene ninguna… Simplemente ha dicho que esto es deficiente, pero no ha justificado en ninguna memoria técnica que esto es deficiente. ¿Por qué? Porque en la atribución de competencias se ha de dar, en base a los principios de descentralización, dice eficiencia, estabilidad y sostenibilidad. Se les ha olvidado la proximidad. Vemos cómo cuestiones que se matizaban de manera aparentemente poco nociva en los primeros artículos tienen luego su traslación. Seguimos con el régimen de competencias municipales. Bueno, no se lo estoy haciendo. Esto se ha congelado. Bueno, seguimos… No importa. Lo más importante eran las competencias. Seguimos con el régimen de competencias municipales. Los servicios mínimos. Los servicios mínimos, lógicamente, dada la interrelación necesaria entre servicio y competencia, implican competencias. ¿Y qué hace el legislador respecto de los servicios mínimos? Pues, por una parte, parece eliminar la posibilidad de que yo desatisfacione a mis servicios mínimos por mí o de forma asociada, porque quita el término por sí o de forma asociada, y vuelvo a lo que decíamos antes. Bueno, para mí eso no inhibe que yo lo pueda hacer de forma asociada. Pero, entonces, ¿por qué lo quita? Se mantiene el sistema de exigencia de servicios mínimos en función de la población del municipio. Es igual al actualmente vigente con algunas matizaciones. Respecto a todos los municipios, se elimina el servicio de control de alimentos y bebidas. No tiene gran trascendencia. En Cataluña ya se está haciendo por la Agencia de Salud Pública. En los municipios de más de 5.000 habitantes se elimina, no se había eliminado en el anteproyecto, se ha eliminado en la ley, el servicio mínimo de mercado. Ya no será un servicio mínimo necesario. En los municipios de más de 20.000 habitantes se sustituye la prestación de servicios sociales en estricta concordancia con la limitación de la competencia por el informe de que hablábamos antes. Y en los municipios de más de 50.000 habitantes, en materia de medioambiente, se refieren en consonancia también con la competencia al medioambiente urbano. Paralelamente, en relación con las competencias, aunque no únicamente referidas a las competencias y servicios mínimos, la ley pasa o la ley sufre también una evolución en este campo y ¿sabéis qué? Pasó, ya en los últimos borradores no aparecía, de un sistema de valoración de los servicios de acuerdo con un coste estándar, era un sistema comparativo, este se perdió hace tiempo por el camino, a un sistema que se regula en el artículo 116-ter, que es el coste efectivo de los servicios y que obliga a que todas las administraciones locales calculemos cada año, cada año, antes del día 1 de noviembre, ya se supone que tenemos los datos de liquidación y estamos en puertas o estamos con el presupuesto, el coste efectivo de todos nuestros servicios, mínimos y no mínimos. Para ello, los parámetros de costes directos, indirectos y las reglas se fijarán ya ni siquiera por real decreto, sino por una orden del Ministerio de Hacienda. A mí aquí un par de reflexiones. Evaluar los servicios cada año tiene un coste. No sé, tengo la sospecha de que se deben estar constituyendo ECAS por todas partes, pero el coste económico de los estudios, anual, no sé, en fin. Esto se ha de comunicar al Ministerio a efectos de su publicación y a otros efectos. Y el análisis de estos costes va a tener mucha trascendencia porque, por una parte, ha de ser tenido en cuenta, no podrá ser tenido en cuenta, ha de ser tenido en cuenta tanto por el Estado como por la comunidad autónoma a la hora de dar subvenciones, pero también será tenido en cuenta por la diputación o entidad equivalente, luego veremos, a la hora de decidir la forma de gestión. Luego, estos estudios determinan nuestro futuro. Paralelamente, se establece la potestad de las diputaciones o entidades equivalentes. Aquí, perdonad, un paréntesis. Según la disposición adicional, tercera, las comunidades autónomas, que como la nuestra tienen un sistema institucional propio, en estas las referencias a las diputaciones provinciales se entenderán efectuadas a entes locales supramunicipales previstos en los estatutos a los que se atribuyan competencias supramunicipales. Nosotros tenemos dos. Por tanto, roderías y comarcas. Con lo cual, aquí hay una habilitación clara al legislador autonómico para hacer un movimiento de estas competencias, del tema que vamos a hablar ahora. Pero que alguna persona haya puesto de manifiesto que, depende de cómo se haga, esto puede suponer una nueva vulneración de la autonomía local. Porque el artículo 42.4 de la ley de bases de régimen local, que no ha sido modificado, dice, decía y sigue diciendo, que la creación de las comarcas no podrá suponer nunca la pérdida por los municipios de la competencia para prestar los servicios mínimos. Veremos ahora que casi todos los servicios mínimos cambian de lado. Por tanto, ya veremos esto cómo se materializa. Bueno, dicho esto y dicho este paréntesis, vemos que en los municipios de población menor a 20.000 habitantes, las diputaciones o estas entidades equivalentes podrán coordinar, coordinar y asumir la titulación. Podrán coordinar realmente la mayoría de los servicios mínimos exigibles a los municipios de hasta 5.000 habitantes, porque solamente queda fuera de los cementerios, y alguno exigible a los de menos de 20.000. Los servicios, ah, no, que no los tenéis, son limpieza viaria, evacuación, tratamiento de aguas residuales, recogido y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, aquí vuelvo a utilizar alguna terminología antigua, pavimentación de vías urbanas, iluminado público, etc. Es decir, ¿aquí qué pasa? Pues en estos casos lo que pasa es que, dice el legislador que, quien decidirá que se hace con la competencia, aunque sea una materia de ámbito autonómico, será el ministerio. Y lo decidirá, ¿cómo? A propuesta de la Diputación, dice, lo tengo que leer literal, porque para mí esta es una contradicción, a propuesta de la Diputación, con la conformidad del Ayuntamiento y previo informe preceptivo de la comunidad autónoma con competencias en la materia. Y es para reducir costes efectivos, y para decir, bueno, ¿por qué una contradicción? Porque dice, de conformidad con el Ayuntamiento. En cambio, si el Ayuntamiento quiere retener la competencia, tiene que justificar ante la Diputación que lo puede hacer a un coste efectivo menor. Pero no solamente lo tiene que justificar, es que la tiene que convencer la Diputación. Luego, ¿dónde está la conformidad del Ayuntamiento? Porque la Diputación considera que este servicio, X, se ha de coordinar por la Diputación. El municipio dice, no, no, yo hago un estudio y demuestro que esto lo puedo hacer a un coste efectivo menor que el que tiene estudiado la Diputación. Pero si no convenzo a la Diputación, y yo le digo, no, no, no me lo creo este estudio, luego, ¿qué conformidad municipal? En todo caso, será con la audiencia municipal, por mucho que diga el legislador. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, el Ministerio decide si lo presta directamente la Diputación o si implantan fórmulas de gestión compartida mediante consercios, mancomunidades u otros entes asociativos. El derecho de libre asociación local, porque ya no es libre, nos podrán obligar a asociarnos. La esencia de una mancomunidad se pierde, la esencia de un consorcio se pierde y la esencia de la posibilidad de los representantes políticos de gestionar los ámbitos de interés del mundo local también se pierde. Si la prestación, la suma de la Diputación repercute en los municipios su coste efectivo y además será la gestionataria de las tasas. Bueno, en el fondo hay una traslación de competencias. Y respecto del resto de municipios, ya lo he comentado antes, ahora no insisto, yo creo que del juego del artículo 36.1 a 36.2 sale de 116 bis cuando hay un plan económico financiero, aunque sean superiores a 20.000 habitantes, en la medida en que se ven obligados a introducir medidas relacionadas con la coordinación, yo creo que van a poder ser tocados también. Espero y deseo que el desarrollo vaya por otros derroteros. Competencias delegadas. Temas más importantes. Se sigue previviendo la posibilidad de que el Estado y las comunidades autónomas deleguen competencias en los municipios. Dice, si se mejora la eficiencia de la gestión y se eliminan duplicidades y se ajustan al obse, tiene tal obsesión, está tan claro lo que va a venir, que al legislador se le escapa la misma regulación en dos artículos. Lo dice en el artículo 7 y lo vuelve a decir en el artículo 27. Hay un párrafo idéntico y es la posibilidad de delegar los servicios. Y ya de salida coge una lista enorme de materias y dice que estos, en el fondo ¿qué está haciendo el legislador? Está diciendo aquí ya no tengo que convencer a nadie. Ya digo yo que es más eficiente que estos se puedan prestar en el ámbito local. Pero ¿cómo? En régimen de delegación, no en régimen de competencia propia municipal, que es lo que pasa con la educación, por ejemplo, los servicios sociales. Nos sustraen la competencia y nos va a llegar la responsabilidad pero sin tener la posibilidad de decidir las políticas en materia de la competencia. Y ya sabéis que delegación ha de ser compatible con el principio de autonomía en cuanto a la organización de los servicios, pero está sometido a criterios, a rendimientos, a instituciones, a directrices. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el dueño de la competencia es otro. Eso sí, hay que recordar a todo el mundo que las competencias tienen que ser aceptadas. Y esto es muy importante porque hay una cosa que yo creo que se han despistado. Hay una cosa en esta ley nueva e importante y es que ya no se nos pueden imponer competencias delegadas por ley. ¿Os acordáis que si no las queríamos nos las podían imponer por la ley siempre y cuando fueran acompañadas de la financiación? Pues esto desaparece. No viene en ninguna parte, por tanto, en principio, no nos podrían establecer delegaciones impuestas, vengan o no con la financiación y, por tanto, nosotros tenemos en los ayuntamientos y diputaciones y otras entidades equivalentes tendremos que aceptarlas expresamente. Novedades en cuanto a las delegaciones. Bueno, se establece un periodo mínimo, es decir, las delegaciones tienen que tener una duración mínima de cinco años y yo me pregunto si una administración local, por ejemplo, incumple reiterada y gravemente las instrucciones de la entidad titularia de la competencia, ¿qué pasa? Que tiene que tener la competencia delegada cinco años, la dueña de la competencia no puede recuperarla por ineficacia aprobada y progresiva. Bueno, se han de determinar medio bueno, todo eso es igual. Establece una serie de materias como he dicho antes entre las que se incorpora como nueva no estaba en el anteproyecto la promoción de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia contra la mujer y ha de ir acompañada de la correspondiente financiación. Y aquí lo más importante es que esto se debe garantizar de una doble manera. Por una parte dice el legislador y yo digo solo faltaba la administración que hace la delegación de competencias tiene que tener la dotación económica suficiente y adecuada y digo solo faltaba porque es que claro lo impone la ley tú no puedes tomar decisiones que tengan trascendencia económica si no van acompañadas de la correspondiente el correspondiente respaldo en materia de partida y además obliga a que el ente delegante incorpore en todos los convenios de delegación una cláusula que permita en caso de impago o de transferencia de los fondos que financia la competencia delegada autoriza a que el municipio pueda ir al estado para que de la participación de aquella comunidad autónoma se pueda resarcir hasta el punto de que declara de imposible prórroga las delegaciones y convenios vigentes en los que esto no se haga pero claro aquí tendremos que estar un poco atentos porque si el estado o la comunidad autónoma de elegante incumple porque muy bien lo dice la ley pero todos sabemos que no todo lo que dice la ley se hace pues si el estado o la comunidad autónoma de elegante lo incumple en las primeras versiones del anteproyecto no tenía efectos pero ahora sí ahora necesitamos que el pleno establezca lo establezca como causa de renuncia es decir ni cinco años ni un año el pleno adoptaría el acuerdo y es una causa de renuncia anticipada de la delegación de competencias acabo ya con tres ideas competencias complementarias lo que la ley denominaba competencias complementarias en el artículo 28 desaparecen totalmente por tanto la idea de una administración de una competencia se pone manifiesto y se limita claramente el ejercicio de competencias impropias de una manera bastante parecida a como se limita el ejercicio de actividades económicas con una diferencia y es que mientras en la limitación del ejercicio de competencias impropias entra en juego otra administración con un informe vinculante como veremos ahora en la limitación del ejercicio de actividades económicas cuando se dan los supuestos que ha comentado antes Víctor en este caso no se necesita informe ni vinculante ni no vinculante de otra administración porque como hemos dicho antes el ejercicio de actividades económicas no requiere titularidad de competencias que pasa pues con las competencias impropias solamente se podrán seguir prestando solamente se podrán seguir ejerciendo otras competencias diferentes de las propias o de las atribuidas por delegación es decir las impropias que decíamos hasta ahora cuando se ejercen en los términos de la legislación estatal y autonómica no se ponga en riesgo financiero la sostenibilidad de todo el conjunto de la hacienda municipal no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea es decir de duplicidad con otra administración y aquí está el caballo de batalla porque esa otra administración nos tiene es decir para el ejercicio de esta materia de actividades en esta materia necesitamos el informe preceptivo y vinculante tanto de la administración que tiene la competencia por razón de la materia como de la que tenga atribuida la tutela financiera claro cuando vayamos a hacer nuevas cosas digamos que las reglas clara respecto de las que estamos haciendo no se ha establecido porque claro no de todas las competencias impropias el legislador se ha manifestado diciendo pasan aquí en tanto plazo pues en este caso yo la verdad es que creo que no sé lo que haremos todos pero yo creo que el primer ejercicio que tendríamos que hacer los ayuntamientos es de realizar un censo de servicios y actividades de prestación y actividades económicas que realizamos a terceros para en la columna de la derecha que tienen todos los registros establecer que régimen que nos pasa por donde vamos a tirar pero este informe vinculante evidentemente ¿qué pasa si la administración no informa? pues que tampoco lo podemos hacer no hace falta ni que se pronuncie como es vinculante ya veremos el desarrollo porque claro la ley 30 estaréis pensando que dice si un plazo de dos meses no se ve se puede continuar pero dice salvo que el informe sea determinante como no sabemos que es un informe determinante pero si tenemos claro que si es vinculante es determinante se para todo solamente establece un plazo para adaptar convenios bueno lo habitual en esta ley y ya por último y acabaría con esto solamente tres ideas de el paralelo fortalecimiento de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes que insisto aquí serían volgarías y comarcas con un poco el cuidado de el nubajamiento total mientras siga vigente el 42.4 de la ley de régimen local bueno se vuelven a refinar las competencias locales atribuyéndoles estas facultades de coordinación de los municipios de menos de 20.000 habitantes y en casos de planes económico-financieros en algunos casos con la sospecha de que puedan ser a los de más de 20.000 se les sigue atribuyendo las competencias de asistencia cooperación jurídica económica y técnica especialmente para los municipios más pequeños con la previsión incorporada de forma expresa por la ley de que para los de menos de mil habitantes les tienen que asegurar la prestación de los servicios de secretaría e intervención se dan importantes competencias a las diputaciones en relación con entidades locales sujetas a plan económico-financiero en cuanto a su elaboración en cuanto a su seguimiento en cuanto al seguimiento de la fusión si contempla medidas de fusión de municipios se le siguen atribuyendo los servicios supramunicipales y supracomarcales pero con dos provisiones nuevas una que la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en municipios de menos de 5.000 habitantes la asumen con la ley y la extinción de incendios y prevención en los de menos de 20.000 también solamente para el caso de que los municipios no la presten es decir aquí sigue primando la decisión municipal si un municipio de menos de 20.000 quiere tener servicio de prevención de incendios pues lo puede tener el fomento de la prestación unificada la asistencia a los municipios de menos de 20.000 habitantes de servicios de gestión recaudación y soporte a la gestión financiera ya no sé si será asistencia porque una de las cuestiones más relevantes de las participaciones financieras en la ley es que elimina a la hora de la gestión de los servicios públicos aquel principio general que decía que no se podían prestar mediante una empresa mercantil ni mediante gestión indirecta los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad esto desaparece y no sabemos si es que las funciones de autoridad se las quedará la administración cuando externalice o qué o simplemente es un cambio de paradigma y el seguimiento de los costos de los servicios efectivos de los servicios municipales y en convenio con la comunidad autónoma la coordinación del servicio de mantenimiento y limpieza de consultorios médicos en municipios de menos de 5.000 habitantes lo que está claro es que los instrumentos que ha de articular son los mismos es decir para algunas competencias el plan provincial anual de cooperación a las obras y servicios en el que necesariamente tiene que haber un criterio nuevo y es el coste de los servicios municipales ¿por qué? porque es un criterio a la hora de otorgar subvenciones y los planes llevan financiación si detecta que son superiores pues ya sabéis ha de incluir el plan fórmulas por eso digo que por aquí para mí entran los municipios de más de 20.000 habitantes y bueno ha de garantizar las funciones públicas básicas lo demás no hay grandes modificaciones respecto al respecto al régimen actual lo que sí que quiero acabar y disculpar que no haya funcionado el 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 powerpoint que está hecho con que vendrá regalado por la divulgación asistencia solamente quiero acabar con una consideración final llevamos ya unos años de aplicación de la ley de sostener orgánica de sostenibilidad etcétera 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 en este tiempo de aplicación hemos ido viendo a mí más que su contenido puede parecer pues más o peor esto todos hemos ido viendo como el legislador ha acabado regulando por ley por real decreto por orden por circular bueno pues a mí me da la sensación que la introducción de este ámbito de regulación que en el fondo tiene mucho de disperso en algunas materias para mí como decía al principio hace que se produzcan deslegalizaciones de cosas que antes estaban sometidas a reserva legal porque claro muy bien no será el Estado quien determine el coste estándar pero sí será quien determine cómo se determina el coste efectivo y ni siquiera será el Estado será una orden que hará directamente a lo mejor un funcionario que bueno todos sabemos cómo van las cosas por dentro y por tanto en mi opinión hasta ahora la ley orgánica de estabilidad presupuestaria ha ido cambiando sistemáticamente a través de medios insospechados y leyes insospechadas yo creo que a partir de ahora cambiará con mucha más celeridad y mucho más a menudo y veremos que muchas cosas que van a tener trascendencia rápida pues van a estar delimitadas al final por una circular es una ley por tanto conclusión final que por mucho de la misma manera que la ley de grandes ciudades no era de grandes ciudades la ley de racionalización en mi opinión no es de racionalización sino de intervención y centralización y aquí lo dejaría gracias